Así que les voy a dar, fíjense ustedes, hoy 7 de octubre se está inaugurando la Feria Internacional de la Música de Venezuela. Más de mil artistas nacionales e internacionales, más de mil en todos los géneros de la música. World Music Afro-Venezolano, Pop Latin Soul. Hoy estuve viendo una entrevista de este gran compositor e intérprete de la salsa, fue el nombre. Los hermanos Palmieri, Edi Palmieri, ¿te han escuchado a Edi Palmieri? ¿Han bailado a Edi Palmieri? Para bailar Palmieri hay que bailar pegado porque hay que moverse rápido, es un ritmo 6x8. Rapidito, ¿sí? Entonces Edi Palmieri dice que verdaderamente lo que se llama salsa, él lo llama Pop Latin Soul. La salsa final, ustedes saben, es un concepto que creó un venezolano, Fidias Danilo Escalona, en los años 70 tenía un programa en Puerto Rico, el bigotón Fidias Danilo Escalona, que lo llamaba la hora de la salsa, porque él presentaba a esa hora, al mediodía, música de lo que hoy llamamos salsa. Huahuancó, Huaracha, la bomba, la plena, la rumba, el son de Cuba, de Puerto Rico y de todo el Caribe. El Latin Jazz, llamado Latin Jazz, el Pop Latin Soul. Y se llamaba la hora de la salsa porque a él lo patrocinaba una salsa de tomate muy famosa, por eso se llamaba la hora de la salsa. Y le fue dando, le fue dando, le fue dando, le fue dando, y el nombre de salsa se lo acuñaron en el boom de la época de los años 70, en el boom de la famia All Star a la salsa, y hoy lo conocemos como salsa, toda la música afrocubana, afrocaribeña, que tiene un ritmo bueno, bien fuerte. ¿Quién no ha bailado un huahuancó? Tócate ahí el ritmo de huahuancó, un momentico, dale. ¿Sabes cuál es el ritmo de huahuancó? ¿Esa es la clave? Dale, pues. Ese es un ritmo base de casi todos los ritmos afrocubanos. La cultura, la música, la hermosura de nuestra identidad latinoamericana, caribeña. Un aplauso, ¿vale? Para el tumbador, el timbalero. Y para mí, para también. Así que tenemos allá, Bueno, aquí va a haber músicos de ska, de reggae, de reggae, botmarlen, de pop, de rock alternativo, electro rock, jazz, pop caribeño, etcétera, etcétera. Van a participar más de 40 programadores nacionales, responsables de festivales, espacios públicos. Yo le voy a dar la palabra a nuestro querido hermano y camarada, Reinaldo Iturrisa. Un verdadero melómano, amante de la música, Reinaldo. Allá está con todo el equipo de trabajo. Reinaldo, explícale a Venezuela. ¿Cómo, cuándo, dónde y de qué manera se va a dar esta Feria Internacional de Música de Venezuela que nosotros dejamos inaugurada a partir de este pase que yo te doy, Ministro de Cultura, camarada y hermano? Adelante. Buenas noches, Presidente. Buenas noches a todo el pueblo venezolano. Así es, estamos aquí en las instalaciones del Teatro Teresa Carreño. A pocos minutos de iniciarse la gala inaugural, tenemos a Che Hurtado y a nuestra Orquesta Pilarmónica Nacional allí esperándonos. Bueno, siendo coherente con lo que usted venía reflexionando, Presidente, lo hemos escuchado muy atentamente aquí desde el Teresa Carreño, los espacios donde se reivindica lo mejor de nuestra cultura popular también los vamos a seguir teniendo y los vamos a ir multiplicando. Aquí, a nuestras espaldas, tenemos a una agrupación de salsa, por cierto. Muy interesante esa entrevista a la que usted hacía referencia ahorita, Edi Palmieri. La leímos con muchísima atención y reflexionamos sobre lo que nos decía allí Edi Palmieri y el análisis que él hace de la música que se está haciendo hoy día en América Latina porque tiene mucho que ver con la discusión que se está dando, que ya se comenzó a dar en los talleres de discusión en esta primera Feria Internacional de la Música. Esta es una feria internacional, Presidente, de la música venezolana. Aquí hay música venezolana tradicional que es fundamentalmente la que tenemos acá. Más del 25% de los artistas y de las artistas que están presentes en esta feria, digamos, se inscriben dentro de este género, a su vez, bastante diverso. Aquí hay venezolano contemporáneo, aquí hay canción de autor, aquí hay salsa, como ya le decía. También tenemos jazz, tenemos reggae, tenemos ska, tenemos rock, tenemos hip hop, tenemos pop, tenemos música bolero y tenemos música que se inscribe dentro del género urbano. Nosotros reivindicamos la idea, Presidente, de que tenemos que trabajar por reconocer la diversidad de la música venezolana, la amplísima riqueza y la amplísima diversidad de la música venezolana, reivindicar todo su género. Es verdaderamente impresionante la enorme calidad, Venezuela, esto es algo que muy poco se sabe, Presidente. Venezuela está exportando más o menos permanentemente, solo que sin una política sistemática de apoyo por parte del gobierno bolivariano, pero está exportando música en diversos géneros. ¿A qué obedece? ¿Cuál es el interés o cuál es la motivación de esta Feria Internacional de la Música? Miren, en parte el apoyo que nosotros prestamos a los artistas nacionales es... Muchos artistas nos piden apoyo para eventualmente viajar a alguna de las ferias internacionales de la música que se realiza en muchos países del mundo. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el gobierno bolivariano, no puede atender esa demanda, pero ni remotamente, son muchas las agrupaciones, como le decía, de mucha calidad, son muchas las ferias y los festivales de música que se hacen alrededor del mundo. Lo que hemos decidido es traernos a una parte muy importante de los mejores programadores internacionales, de los principales festivales de la música para Venezuela y juntarlos, crear las condiciones, recrear un espacio, digamos, óptimo, para que una parte muy importante, evidentemente aquí no están todos los músicos de Venezuela, ¿no? Obviamente, pero una parte muy importante de los músicos y las músicas de mayor trayectoria, venezolanos y venezolanas están aquí, presidente, en todos estos géneros. Nosotros estamos apostándole a una... a consolidar una política de profesionalización del músico y de la música venezolana. Es decir, estamos prestándole, digamos, mayor importancia, estamos dándole la mayor cabida a los músicos que han hecho, bueno, de la música, valga la redundancia, su vida, ¿no? Su profesión, literalmente, ¿no? Esto, además, presidente, hay que decirlo también, esto se inscribe dentro de un esfuerzo que se está haciendo en varios países de Latinoamérica. Esto es un esfuerzo regional, por no decirlo global. Este es un evento que tiene... que no se hubiera podido realizar sin el apoyo decisivo del Fondo Cultural del ALBA, los compañeros cubanos y, en general, todos los países que constituyen, que conforman el ALBA cultural, nos están apoyando y están participando de una forma u otra en esta Feria Internacional de la Música. Además, hemos previsto, porque nos interesa particularmente, ir consolidando una relación que ya existe en el campo de la música con Argentina y con Brasil y también con Cuba. Bueno, nos acompañan artistas de extraordinaria calidad aquí en Venezuela, pero fundamentalmente esto se trata es de los músicos y de las músicas venezolanas. Aquí se van a estar presentando 167 conciertos de diversas índoles en varios espacios, en la Plaza de los Museos, por aquí mismo, en las emediaciones de Teresa Carreño, en cuatro o cinco lugares, de manera simultánea, de cada uno de estos géneros. Y la idea, presidente, como le decía, es que los músicos tengan la posibilidad de intercambiar directamente con los programadores, no solamente con los internacionales. Aquí hay 40 programadores de 15 países del mundo, como le decía, vinculados directamente a los festivales internacionales de la música más importante de todo el mundo. Este es un evento de alto perfil, presidente, de mucha calidad, valga la inmodestia. Y además hay 45 programadores nacionales. Nos sorprendió la cantidad de programadores nacionales que respondieron afirmativamente a la convocatoria a participar en este evento. Yo quisiera, para complementar la idea, darle la palabra a Paula. A Paula Rivera es una compañera que nos ha venido asesorando desde hace bastante tiempo en la elaboración, en la producción, digamos, de este evento. Y Paula puede comentarnos o puede complementar lo que yo le he dicho en líneas muy generales sobre la importancia estratégica de organizar un evento de esta naturaleza en Venezuela, dado que ella tiene relación con algunos antecedentes en otros países de América Latina de ferias similares a esta. Entonces, permítame darle la palabra a Paula antes de eso. Y discúlpeme, estoy aquí, me acompaña aquí a mi derecha nuestra vicepresidenta Gladys Requena. Aquí también nos acompaña Otto Balaven, que es uno de los programadores nacionales, gran colaborador de este Ministerio de Cultura. Aquí nos acompaña Alexander Paredes y Willy Mayo, que son constructores de sonidos, son un concepto hermosísimo. Ellos fabrican instrumentos musicales que también tienen una participación muy importante en esta feria. Aquí, bueno, una leyenda de la música venezolana, Cecilia Todd, que tenemos el honor de que nos acompañe. Ya también le vamos a dar la palabra porque, bueno, realmente los músicos, las músicas venezolanas son los protagonistas de esta feria. Paula, como ya le comentaba, aquí también me acompaña José Jesús Gómez, que es el presidente de LIAEN. Nos acompaña también Tomás Mur, que es programador internacional. Ojalá tengamos chance de escuchar también a Tomás. Y Claudio, el presidente del CENDIS. Entonces, yo le voy a pasar el micrófono a Paula para que nos complemente. Paula, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Qué honor hablar con usted, presidente. Qué honor estar aquí en Caracas, invitada. Una de las características más importantes que tiene hoy la música venezolana es ese abanico de géneros. Ese gran abanico de géneros que nosotros desde Latinoamérica y desde el resto del mundo estamos conociendo, que sabemos que ya se está generando y que se ha hecho tan visible. Entonces, me parece resaltar que en esta gran red de ferias y mercados de la música que hoy tiene Latinoamérica, faltaba justamente el nodo venezolano. Nos faltaba Venezuela en la escena y Finven aparece y da presencia y genera este gran espacio para que la música venezolana se muestre al mundo. Como decía el ministro, el Estado no podía estar atendiéndolos a todos. Y entonces, bueno, hizo esta enorme invitación de un team de los mejores programadores que hay en este momento en los festivales del mundo. Y están todos aquí presentes justamente a la mano de todos los artistas venezolanos para que los conozcan, para que se vinculen, para que se promocionen, para que entreguen esa cantidad de material que tienen de tanto nivel, porque realmente es admirable, es súper admirable lo que hoy está pasando en Venezuela. Y es un honor, por supuesto, para todos nosotros, los programadores, estar hoy aquí presentes. Muchísimas gracias, Paula. Presidente, con su permiso, yo le voy a pasar de inmediato la palabra a Cecilia Toth, para que nos hable ahora, desde la perspectiva, pues, de nuestros artistas, nuestras artistas. Hola, buenas noches. Bueno, aquí estamos en este evento maravilloso, único, muy agradecido, porque este es un espaldarazo para la música venezolana, de todo tipo de género, como ya comentaban. Es una forma de promover, de conocer, de interrelacionarse. Así que, y bueno, lo agradecemos los artistas, pero también el público en general, porque aquí hay música, hay instrumentos, como vemos aquí, todos estos constructores, hay discos, hay, perdón, este, literatura, hay eventos durante estos cuatro días, permanentemente. Así que es un regalo para Caracas y para todos los que están cerca, que vengan a disfrutarlo. Muy importante, muy trascendental para la música venezolana. Súper agradecidos. Muchísimas gracias, Cecilia. Eso es otra cosa, presidente, que, por supuesto, nosotros no, no, digamos, el ciudadano común no conoce eso, ¿no? Las ferias de la música en el mundo normalmente se hacen como espacios donde los músicos van e intercambian directamente con los programadores. Nosotros no hacemos las ferias así en Venezuela, ¿no? Por más pedante que suene. Nosotros hacemos ferias con una gran vocación de ocupación del espacio público, por eso le hemos dado tanta importancia, le hemos dado tanta importancia a los conciertos, ¿no? Hay más de 160 conciertos en los diversos espacios que están previstos para tal fin, aquí en los diversos lugares. Oye, estábamos escuchándote emocionado, además porque han hecho una extraordinaria exposición de todos los alcances de todos los alcances de la Feria Internacional de la Música de Caracas. Saludo especialmente a Cecilia Tot, voz de Venezuela. Amo Cecilia por aquí, por las tierras de Paraguaná, de cantores. Siempre que uno viene a Paraguaná, recuerda a Ali, la tierra de Ali. Saludo a Paula también. Paula, los comentarios que ha hecho, y bueno, se ve que hay una integración de toda la capacidad de creación de distintas partes del mundo, de América Latina, de Venezuela, y ese tiene que ser el rumbo que nosotros tomemos. Promover la creación, la articulación de la capacidad, de la diversidad en la música y en todas las expresiones. La diversidad de la creación, que sea Venezuela, y en este caso, en la Feria Internacional de la Música en Caracas, punto de encuentro de todas las formas de expresión, de la música, que es una de las expresiones más maravillosas de la cultura humana. Maravilloso, verdaderamente. Me siento muy motivado. Me gustaría estar allí, entre los conciertos. Estos cuatro días, llamo a todo nuestro pueblo a compartir todos los espacios públicos. Más de mil artistas nacionales e internacionales van a estar. que vaya toda nuestra juventud a disfrutar con su sensibilidad, su gusto, uno aprende. Es más, a veces uno entra... Hay gente que le gusta un... digamos, un tipo de música, pues. Por lo general, a quien le gusta algún tipo de música no le gusta otra, pues. Valga la expresión. Nuestra generación, por ejemplo, mi generación, en los 70, 80, del siglo pasado, ¿verdad? Crecimos escuchando salsa, Rubén Blades, etc. Salsa. La Salsa Mayor, el Grupo Madera, el Trabuco Venezolano, la Fania Alistar, Henry... Henry Fiol, Andy Montañez, el Gran Combo de Puerto Rico, el Grupo Nietzsche, el Grupo Mango, grupo... creo que anda por allí todavía, tocando, que tocaban unas marimbas. Tenía un sonido especial. También crecimos escuchando lo que llamaban en la época la canción de protesta. Ali decía ¿qué canción de protesta? Es la canción necesaria. Ali. Ali nos forjó a nosotros. El rock. Con el rock ya había un debate. Pues entonces había compañeros un poco de un matico. ¿Qué decían? No, el rock es una música imperialista. Había compañeros que pensaban eso. Y yo fui rockero desde muy joven. Led Zeppelin, el Grupo Tangeraster, The Púrpuras Profunda, etc. Y luego el rock nacional. Fundamos el movimiento de jóvenes rockeros de Caracas en el año 80. Y decíamos no, el rock es una expresión de rebeldía más bien. Y así ha sido, así es. Hay un programa muy bueno que se llama Cultura Rock por TVS de Paul Gilman. Paul Gilman. Cuando tenía el grupo Powerade. Hace años, Powerade. Y después el grupo Arcángel. Bueno, la música es expresión maravillosa. y el que la siente. Y la música venezolana del llano, nuestra música folclórica, aunque yo estoy en contra del concepto de folclor, entiendo cómo el concepto se adaptó a las circunstancias venezolanas y nuestra música del llano, el canto recio del llano, se nos metió en el alma y ustedes saben quién nos metió el canto recio del llano en el alma nacional. Hugo Chávez Frías. Desde el propio 4 de febrero de 1992, el canto del llano, esa arpa que suena, bueno, el 4 venezolano comenzó a conocerse y se nacionalizó, se recuperó. Por eso el éxito de Corazón Llanero, una cosa hermosísima. Así que te felicito, Reinaldo. Gracias a todos los productores, programadores, a todos los artistas con la mayor amplitud de la diversidad musical, de creación, verdaderamente, gracias. Fíjense, ahí va a tener una exposición para el disco. Ayer yo recibí un regalo de Chico Buarque, hermosísimo, lo estuve viendo en la noche. Chico Buarque, muchas gracias desde Venezuela por todo el amor y la solidaridad, Chico Buarque. Gracias, no les voy a quitar más tiempo, Gladys, Requena, vicepresidenta de lo social, felicitaciones, ministro de cultura, Paula, Cecilia, Otto, a todos, felicitaciones, no les quito más tiempo desde aquí, me despido de ustedes, los felicito, invito a toda Venezuela a participar de la Feria Internacional de la Música 2015 en Venezuela. Tremenda feria, honrón con las bases llenas, Reinaldo y Turrisa, gracias, querido hermano. Vayan para el concierto y arranca la Feria Internacional de la Música de Venezuela. Felicitaciones, Maratón Bolivariano. Gracias. 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 Gracias.